...y me ocupamos de todo lo que es la profesión fédica a nivel nacional y de la seguridad social. Cuando nosotros estamos frente a un problema protético de un tumor, tenemos que empezar a hacernos algún tipo de preguntas. Primero, si la lesión es o no neoplásica. Segundo, si esta lesión es neoplásica, es linda o maligna. En tercer lugar, si la neoclasia es primaria o secundaria. Entendiéndose por neoclasia primaria, la que nace, vicisito y secundaria, la que viene yo. Ahí tenemos nosotros dos fotos de una lectura patológica, que nos hará la etapa clásica, y una foto con una lesión geográfica, probablemente, por un tumor de celulación. Como en todo lo que hacemos en medicina, tenemos que seguir una secuencia, una secuencia lógica, que nos lleve a plantear una hipótesis diagnóstica, que sea una hipótesis diagnóstica adecuada para la publicidad del problema del paciente. Y empezamos siempre con la historia, con la historia clínica. Y dentro de la historia clínica tenemos también, a la vez que comenzar, con las características de presentación del problema en el paciente. Para esto tenemos que evaluar, además, la localización. Tenemos que hacer un estudio iconográfico o un estudio de imágenes. Tenemos que hacer, finalmente, un avión. Dentro de la historia de la presentación clínica, nosotros tenemos que acordarnos lo siguiente. Primero, de que este es un área de la ortopedia y, en general, de la oncología, que año a año se va perfeccionando. Cada vez aparecen métodos más sensibles para hacer un diagnóstico adecuado, tanto del tipo iconográfico, como el análogo patológico, y ahora estamos trabajando con diagnósticos que tienen su base en la biología molecular. Esto, a la vez, está habiendo posibilidades terapéuticas, ya que al conocer cuáles, por lo menos, algunos de los pasos causales de la condición, podemos interferirlos y, de esa manera, curar o controlar el proceso. Actualmente, si nosotros hacemos un diagnóstico precoz que nos permite, a la vez, hacer un tratamiento adecuado y oportuno, la perspectiva de vida ha ido mejorando en los últimos años. En el caso de la osteosalcoma, estamos trabajando con 60-65% de sobrevida en 5 años, mientras que hace unos 20 años la sobrevida era apenas de 10%. En 20 años ha habido un incremento de la sobrevida más que notable. Sin embargo, hay algunos aspectos que no debemos olvidarnos. Por ejemplo, un diagnóstico precoz y un encaminamiento inmediato hacia el grupo de especialistas que va a manejar al paciente van a ser fundamentales para que el tratamiento que instablemos o que instable el grupo sea exitoso. Ahora, hay algunas situaciones, lamentablemente, que se dan en nuestro medio, sobre todo, y también en los países desarrollados, en los cuales pacientes con lesiones tumorales malignas son diagnosticados tardíamente. Inclusive, en el último congreso que estuvimos de la múltiple esqueleta, como se está aquí, la mayor demanda, la mayor demanda por mal prácticas en el caso de los tumores múltiples esqueléticos era por un diagnóstico tardí. La mayor cantidad de juicios que tenían los oncólogos ortoceístas era con relación a un diagnóstico tardío. Y esto se entiende porque un diagnóstico tardío, probablemente, va a posibilitar lesiones extensas que van a limitar y posibilitar un tratamiento adecuado, un tratamiento oportuno, e inclusive evitar lo que es la cirugía y conservación de extremidad y también nos van a llevar a que el paciente vea comprometida sus posibilidades de sobrevida. Lesiones como estas, por ejemplo, este es un paciente que tiene un año de evolución y que es una cosa verdaderamente grosera, si ustedes observan, que un paciente llegue así o con unos pulmones prácticamente llenos de metasas. Este paciente estuvo dando vueltas por diferentes hospitales, este es el resultado de un sistema de salud como el nuestro, que es, por lo menos, poco eficiente. O situaciones como estas, en las cuales es la idiosincrasia del paciente el que lleva esto, es una paciente que no quería operarse, y durante cinco años se resistió a la cirugía en un osteosarcoma de bajo grado y malignidad, y cuando ya vino en esta condición, no le quedó ninguna otra opción de hacerle una acusación. Cuando hace cinco años atrás hubiera podido hacerse una cirugía de conservación de extremidad sin comprometer la sobrevida de ella. Al final van a decir quién es el cintor. Dentro de la historia clínica, tenemos que hacer nosotros una exhaustiva investigación de cuál es la sintomatología. Y dentro de la sintomatología, tenemos nosotros, por ejemplo, que puede variar desde un dolor leve en la zona comprometida, que puede ir aumentando gradualmente, en algunos casos puede o no haber dolor, en algunos casos puede o no hacerse constante, el dolor puede no variar con la actividad, sin embargo, suele ser más intenso en la noche en la pregunta de examen, suele ser más intenso en la noche, no se olviden. Esa es una característica que nosotros le preguntamos siempre, ¿le duele más de día o de noche? Si el paciente tiene una alteración, si además de eso, nos dice, sí o no, me duele más en la noche, ya estamos pensando por ahí que puede ser un tumor maligno. Dentro de los síntomas iniciales, primero es el dolor, a veces sí, a veces no, pero luego aparece ya la expresión del tumor, que es el aumento de volumen en la región comprometida. En muy pocos pacientes no hay dolor y solamente la tumoración es el único síntoma detectado. La ausencia de dolor, sin embargo, se asocia a lesiones de niñas, a lesiones indolentes o a lesiones que están ya en remisión. Y por lo general son rayados fortuitos, los chicos se están jugando, se golpean la rodilla, uno les toma una radiografía y encuentra que tienen una lesión, los papás se traban y sus defectos periódicos evolucionados, un kit de óseo evolucionado y que si este chico no se golpea nunca se entera que lo tiene. El dolor sí se ve en relación directa con el grado de agresividad, los tumores venidos agresivos como el tumor de células gigantes, los tumores malignos ya empiezan a producir dolor con las características que mencionamos hace unos minutos. Sin embargo, existen principios que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, no debemos sorprendernos por el tiempo que los pacientes tienen los síntomas antes de ir al médico. Hay tres etapas, hay uno, el tiempo que le toma el paciente en acudir a un médico. En este caso, por ejemplo, en los países desarrollados suele ser alrededor de seis semanas en la mayoría de los tumores y para los tumores pélvicos quedan menos sintomatología que 16 semanas. Mientras que en nuestro medio los tiempos por lo general son el doble de mucho más. También tenemos que tener en cuenta cuál es el tiempo medio que va entre la primera consulta y el inicio efectivo del tratamiento. Y esto ya no es responsabilidad, ni del paciente, ni del entorno familiar, ni de las tradiciones o de las ideas que priman en su comunidad. Esto ya es responsabilidad de los médicos como individuos y del sistema de salud como organización a nivel país. Por ejemplo, nosotros tenemos que para el osteosarcoma es alrededor de siete semanas. Para el sarcoma hay U y casi el triple y para los tumores pélvicos puede ser hasta de uno o de dos años. ¿Cuáles son las causas? La más importante es su mal enfoque diagnóstico. Como estas son lesiones que no se ven con frecuencia pueden pasar desapercibidas o pueden causar una impresión equivocada en cuanto a la hipótesis y diagnóstico. Y la otra causa de esto son los tratamientos mal enfocados. Muchas veces uno dice ah, le duele la pierna se ha golpeado y no hace un examen adecuado no hace una evaluación correcta le da analgésicos antiinflamatorios y un mes después cuando regresa el paciente ya no en el portero del hospital se da cuenta que es un tumor. Entonces tienen que tener bastante cuidado. Y esto ¿por qué insisto? Porque el médico que lo ve primero por lo general es el médico general o el médico de otra especialidad y como tienen poco contacto con este tipo de pacientes es mucho más difícil orientarse adecuadamente para el diagnóstico. Ahora conforme ha ido avanzando los años han aparecido nuevas técnicas de diagnóstico como las que mencionamos también aparecieron nuevas terapias o nuevas terapéuticas y nuevos protocolos como por ejemplo el uso de quimioterapia autooperatoria llamado también tratamiento de una adyuvante. Esta mejoría en el diagnóstico esta mejoría en los protocolos de tratamiento facilitó que el desarrollo de lo que se conoce como el cinti conservación de extremidad que consiste en la resección de los tumores y seguidas de la reconstrucción de la extremidad a través de diferentes medios como pueden ser prótesis pueden ser injertos y esto lleva a la preservación en vez de una amputación de la extremidad. Las técnicas de conservación de la extremidad requieren algunas cosas importantes como son la localización precisa del tumor y esto generalmente y la extensión del tumor la vascularización del tumor y esto generalmente lo hacemos a través de todo lo que se conoce como los medios psiconográficos es decir todos los sistemas de imágenes a los cuales podemos tener acceso empezando por el más simple y que sigue siendo el más útil para una hipótesis diagnóstica etiológica en caso de los tumores de huesos son las radiografías simples luego aparecen otros como la tomografía la resonancia magnética la sateriografía la gamografía y últimamente tenemos nosotros el peto tomaría prevención de positrones y últimamente se están utilizando técnicas de biología molecular para establecer el diagnóstico de las diferentes lesiones e inclusive anticipar un diagnóstico a aquellas personas que tienen un incrementado riesgo de desarrollar neoplasias el peto es una técnica que apareció hace más o menos unos 10 años y que se basa fundamentalmente en el uso de la 18 fluorodestoxic glucosa un marcador que evalúa el consumo de glucosa a nivel de la célula tumoral este es un método muy sensible que puede diferenciar lesiones benignas y malignas hasta de un poco menos de un centímetro es muy muy adecuado para poder hacer el diagnóstico y tiene otras ventajas como la que vemos acá por ejemplo que es muy precoz la detección de la lesión puede detectar áreas mínimas de apenas 4 milímetros y diferenciar lesiones de benignas a malignas o de activas a inactivas lo utilizamos también mucho en el extrañamiento del cáncer ya que además permite un estudio de cuerpo entero que sigue siendo en nuestro país caro y la otra utilidad importante que tiene es que nos permite una detección precoz de las presidivas locales acá tiene un ejemplo fíjense ustedes como puede detectar la cantidad de metástasis que detecta tanto el hueso como fuera del hueso miren este paciente como sí obviamente ya está perdido y además nos permite diferenciar lesiones fíjense acá dos lesiones que en la tomografía en la resonancia perdón son exactamente iguales sin embargo en la tomografía por emisión de positrones la lesión frontal se ve inactiva mientras que la lesión que está en la zona temporal occipital está activa esta esta fineza diagnóstica ayuda mucho para poder hacer la orientación tanto diagnóstica como terapéutica acá tienen un examen que utilizamos nosotros que es el P virtual que es hecho por un programa de cómputo sobre la base de la combinación de una resonancia con una tomografía en principio no utiliza la sustancia marcada pero sí puede establecer un nivel de consumo de glucosa en la zona y nos puede diferenciar un tejido normal de un tejido que tiene un incremento de la actividad metabólica como son las lesiones tumorales también nosotros nos valemos para hacer las evaluaciones iniciales estamos dentro de la parte de la clínica del llamado mapa de neoclasias es decir cada tumor tiene predilección por una localización entre comillas geográfica dentro del hueso así pueden ser epificiarios metafisiarios diapiciarios o pueden ser periféricos corticales o pueden ser centrales algunos pueden o no atravesar la fisis y en este mapa ustedes pueden ver algunos ejemplos como por ejemplo el condroblastoma que suele ver epifisiario el tumor de células gigantes que puede ser epifisometafisiario el osteosarcoma que suele ser metafisiario y algunas pocas veces pasa la línea de crecimiento las displasia fibrosas que son diapisometafisiarias el tarcoma de uvin que suele ser diafisiario la tuberculosis que suele ser articular y así diferentes tipos de lesiones para completar la historia clínica y hemos visto que se requiere una buena historia un buen examen clínico adecuados estudios de laboratorio y estudios iconográficos apropiados y oportunos el tratamiento de tumores esqueléticos también se divide en tres fases una primera fase que es la fase de estadiamiento por imágenes una segunda fase perdón es el diagnóstico eso está en error ahí una segunda fase que es el diagnóstico nato patológico y sobre esa fase que se conoce como estadiamiento y empezamos con nuestro protocolo de tratamiento para el plan de tratamiento tenemos que considerar el nombre y el apellido de tumor que esto nos va a permitir conocer cuál es la conducta biológica del niño es decir tenemos que conocer el tipo estiológico la extensión el grado de compromiso local si esta lesión es potencialmente metastasizante o no y otros factores clínicos que pueden influir como la edad la profesión el estilo de vida la expectativa de vida hay tres aspectos importantes que no debemos olvidarnos para el plan de tratamiento primero que se debe evitar un tratamiento excesivo cuando la lesión es maligna segundo debemos evitar un tratamiento suficiente cuando la lesión es maligna y tercero debemos evitar un abordaje quirúrgico o una biopsia inadecuada cuando la lesión sugiere otro tipo de actividad quirúrgica sea un tratamiento más radical o una biopsia considerando otras posibilidades no siempre el sitio más fácil para una biopsia es el sitio más adecuado y eso tiene uno que tener en cuenta siempre porque de eso puede depender no solamente la posibilidad o no de un tratamiento conservador sino la sobrevida del paciente el enfoque general siempre en lo que es tumores musculoesqueléticos es un enfoque multidisciplinario un enfoque sistemático un enfoque en el cual tiene que haber una comunicación permanente entre los grupos que trabajan en el caso momento trabajamos juntos los ortopedistas los oncólogos clínicos dos patólogos dos laboratoristas rehabilitación radioterapeutas radiólogos trabajamos en equipo nos reunimos todos los días lunes para ver los casos nuevos evaluar los resultados complicaciones y cuando digo evaluar los resultados nos referimos a los buenos y a los malos resultados porque siempre tenemos las dos cosas dicen que el médico que no tiene complicaciones siempre no hace nada lo que hace siempre va a tener algún tipo de problema tratamos de que sea lo mínimo posible o lo menos trascendente posible esta comunicación permanente nos va a llevar a una mejor comprensión de las entidades nozográficas tras que trabajamos nos va a llevar a cometer menos errores y va a prevenir lo más importante que es un tratamiento tardío o un sobre tratamiento también los tumores se distribuyen por edades o sea para cada grupo etario hay predominancia de determinados grupos de tumores por ejemplo nosotros podemos ver acá en los cuadritos celestes como en la primera década de la vida hay un grupo de lesiones que se juntan en la última década de las últimas décadas igual la enfermedad metasásica el fibrosarcoma los contosarcoma suelen ser a partir de la cuarta quinta década de la vida mientras que en las primeras décadas de la vida podemos encontrar los quistes óseos los tumores de células gigantes los quistes óseos aneurismáticos las displasias fibrosas los óseos alcoma los arcoma de lluvia etcétera este mapa es bien interesante porque nosotros lo utilizamos siempre como una guía para orientarnos ahora uno más o menos que conoce y lo sabe esto pero es de más a manera informativa y está en todos los libros de ortopedia oncológica por la localización por la localización ya habíamos mencionado que pueden ser longitudinales o axiales dentro de las longitudinales epifisiarios metafisiarios y asfixieras combinados o pueden ser centrales centro-intracotical o intracotical por ejemplo acá tenemos un tumor de células gigantes que es epifisometafisiario central acá tenemos una metástasis que compromete la región trocantérica y subtrocantérica también es central y acá tenemos un condrosarcoma que compromete la diáfisis del fémur donde nosotros vemos además una fractura patológica esto es un ejemplo de lo que es lo que es la lesión epifisiaria metafisiaria y diapisiaria acá tenemos otro tipo de ejemplo una lesión cartilaginosa que tiene un moteado algodonoso el moteado algodonoso es el característico de las lesiones condroides que es en este caso central tenemos acá una lesión geográfica excéntrica una lesión osteolítica que viene a ser el pifisometafisiaria cuya diagnóstica diferencial es con el condroblastoma el tumor de las gigantes y el distorsión neurigmático en este caso fue un distorsión neurigmático o esta lesión que ven acá un incremento de la densidad de la cortical en este caso una lesión intracortical lo que se conoce como un osteoma y en este caso fíjense en esta reconstrucción tridimensional como siguiendo la cortical del hueso aparece la tumoración que corresponde a un osteocondroma llamada también eclostosis ósea entonces de acuerdo a la localización también nosotros nos vamos a orientar en cuanto a las posibilidades de diagnóstico otra cosa que es importante también conocer cuál es el hueso afectado nos ayuda por ejemplo los quistes óseos unicamerales pueden ser enfermo proximal y húmero proximal las metasas por lo general pueden ser al nivel de la metasas proximal de húmero o subprocanteria en el caso de la metasas y también muy rara vez las vamos a encontrar por debajo de la rodilla en medicina no hay nada absoluto pero la mayor parte de las veces la metasas están hacia la parte proximal pero podemos nosotros tenemos casos de pacientes con metasas de sendeos de los pies sendeos de las manos acá tenemos que de acuerdo a la distribución esquelética también nos podemos orientar en el diagnóstico una lesión geográfica casi osteolítica con un contenido en pompas de jabón característico de un quiste óseos que no es la legalización típica en este caso fue en Pérez una lesión que es subtrocanterica con ruptura de la cortical una enfermedad metastásica en el tema proximal y acá tenemos nosotros una falange la falange proximal con una cortical adelgazada una lesión geográfica y un moteado arrodonoso intralesional característico de las lesiones hondroides los márgenes del tumor en esto la interfase tumor-hueso son altamente son altamente predictivas de la agresividad del tumor esto no se olvide que las márgenes del tumor si la interfase tumor-hueso son altamente predictivas de la agresividad del tumor los parámetros que utilizamos son la lisis ósea y el ancho de la zona de transición con el hueso normal estos patrones en líneas generales son el patrón geográfico el patrón de incomodura de polillas y el patrón termesivo con un grado creciente de distorsión del patrón normal de la estructura ósea acá tenemos un esquema simplificado patrón geográfico porque con un solo golpe de vista podemos reconocer los límites de la lesión un patrón apolillado en que hay destrucción un poco irregular pero todavía se conserva la estructura del hueso y el patrón permeativo de la destrucción completa del patrón estructural normal del hueso acá tenemos un patrón de la incisosa geográfica que a la vez puede ser con un halo esterótico alrededor como en este caso sin el halo esterótico pero bien definido o como en este caso en el cual los límites de la lesión se reconocen pero se pierden un poco con el hueso normal esto lo vemos nosotros en los quistes óseos esto lo podemos ver en los doblastómos que eso es aneurismático y esto lo podemos ver en las metástasis o en el quisto aneurismático o en el tumor de celos gigantes acá tenemos un patrón de lisis apolillado es como cuando las polillas se comen las chompas también no va a sacar su chompas del closet y se la comieron las polillas así se ve pero todavía se mantiene cierta estructura del hueso mientras que en el patrón permeativo sea por descalo no existe una destrucción completa de la estructura del hueso observen ustedes este es el hueso y si ustedes ven esa zona prácticamente no hay una estructura ósea la reacción perióstica la reacción perióstica va a reflejar también la actividad biológica del tumor que pueden ser formas no agresivas y formas agresivas las formas no agresivas son la de solidificación de reforzamiento que la vamos a ver ahí y que caracterizan principalmente a los procesos de dignos de baja actividad que están en regresión o que ya dejaron de tener actividad mientras que la expansión y la tabicación están en relación más con lesiones que tienen un crecimiento un poco más rápido o tienen una mayor agresividad acá tenemos los patrones fíjense una reacción sólida una reacción con reforzamiento perióstico una reacción expansible con el desgazamiento de la cortical y una reacción expansible con el desgazamiento de la cortical y con contenido como el panal de abejas o el copa de jabolero cada uno de estos patrones se asocia a un determinado diagnóstico etiológico y la presencia de ellos nos va a orientar a nosotros hacia la hipótesis diagnóstica correcta dentro de las formas agresivas también tenemos el triángulo de Cosmas que se forma por una expansión rápida en el límite entre el tumor y el hueso sano la reacción laminada en tela de cebolla característica del trastamo de Yuin o de la osteomielitis los pelos se apuntan el sol radiante característica de lesiones muy agresivas y también del osteosarcoma aquí tienen ustedes el esquema miren la reacción de Yuin esto es porque va a crecer tan rápido ustedes saben que el periódico forma hueso con la posición se forma capas de hueso que generalmente son plotinas cuando crecen muy rápido no da tiempo a que se solidifiquen y se pueden ver este tipo pero miren múltiples capas que cuando uno ve la biografía da la impresión que es una zona o acá como si fuera una cebolla cortada aquí como si fuera el peinado moderno miren las diferencias diferentes cada uno de estos se asocia a una lesión por ejemplo el pelo de punto y el sol radiante lo van a ver en los dos sarcomas el triángulo de Codman y las enfermedades metasásicas en los dos sarcomas en el sarcoma de Yubi y la laminar otera de cebolla se ven en los femelitis y en el sarcoma de Yubi hemos visto entonces que para el diagnóstico hemos seguido una historia adecuada hemos determinado la localización cuáles son las características de los márgenes que tiene la lesión cuáles son las características de las reacciones que está produciendo la lesión en el hueso y ahora vamos a ver el compromiso matricial o de la matriz para el diagnóstico iconográfico y en iconografía decimos radiografía decimos tomografía etcétera el tipo de matriz suele ser muy útil y a veces determinante para el diagnóstico por ejemplo una matriz osteoide puede ser neoplásica o reactiva una matriz controide se asocia principalmente a lesiones de tipo cartilaginosa acá tenemos fíjense una reacción nubosa una reacción marfileña y las reacciones controides en anillo o arco propulenta o moteada también se dice con relación a la presencia de hueso del tipo denso de hueso donde debe haber hueso igual a los artomas a que no se le vuelve lo contrario especialmente en ciclos de la primera y la segunda década de la vida entonces volviendo al enfoque general cuando estamos frente a lesiones potencialmente neoplásicas del sistema musculoesquelético tenemos que tener una evaluación diagnóstica en el cual consideremos si es una variante normal si es una deformidad si es consecuencia del traumatismo si es una inflamación o si es un tumor si hablamos de un tumor tenemos que evaluar la localización las características que nos van a permitir calificar si es una lesión benigna o maligna luego llegar al tipo histológico a través de la biopsia y finalmente cuantificar si la lesión la extensión de la lesión y si esta lesión es única o múltiple terminada la evaluación clínica el estudio de la anatomía y las imágenes y los signos iconográficos podemos considerar que estamos preparados para hacer ya una biopsia que es lo que nos va a dar el diagnóstico anatomopatológico o el diagnóstico etiológico algunos casos para que vean observen una lesión geográfica en tibia proximal como se ve en la resonancia magnética compromete toda la epífisis y la metáfisis de la tibia como es cuando se abre el tumor y este es el contenido en la lesión otro caso un paciente ¿cuántos años es de paciente? a ver Mauricio ¿cuántos años es de ahí? uy justo decíamos que uno cuando hace el enfoque de esto tiene que ser sistemático tiene que ser asocioso observador y si Mauricio es observador yo hubiera visto que es un hombre de 80 años como dice ahí en su espacopo entonces una de las cosas que el médico tiene que desarrollar a través de su vida profesional es la capacidad de observación uno desde que ve al paciente ya no está midiendo como decimos ahora si camina bien no camina bien en el caso nuestro en el caso de los clínicos si está palio si no está palio si está sudoroso si no está sudoroso entonces ese desarrollo de las habilidades para observar y detectar detalles en el paciente lo que antiguamente se conocía como los clínicos cuando no existían muchos medios para ayudar al diagnóstico solamente se contaba con la radiografía y aún antes de la radiografía el médico tenía una capacidad de observación una capacidad perceptiva por encima de lo actual esa parte un poco que se está perdiendo ahora porque el médico ve al paciente hace ese examen esta radiografía esto y se está perdiendo ese tipo de capacidad de observación que siempre nos lleva además a poder aprovechar mejor lo que nosotros sabemos el médico estudia todos los días y va a estudiar todos los días de su vida pero si desarrolla habilidades como ser sistemático ser observador lo que lee lo que sabe lo va a poder aprovechar mejor en beneficio del paciente y del suyo propio porque va a minimizar sus riesgos de fracasos e inclusive con las tendencias que hay ahora va a minimizar los riesgos médico-legales a los que estamos expuestos ahora en este caso tienen ustedes un paciente que tiene una lesión que compromete la escápula un ganglio satélite ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica acá? ahí mauricio nuevamente podría ser una metástasis que está ya comprometiendo un gran criterio además el título dice que es un tuboroso secundario sigue sin desarrollar su capacidad de observación porque está con el teléfono por ahí lo veo pero no es una broma mauricio entonces esas habilidades uno las tiene que ir desarrollando y nos van a ayudar mucho en esta vida profesional en este caso se trataba de una enfermedad metastásica con una rareza que es la presencia de un ganglio satélite no es muy habitual encontrar ganglio satélite sin enfermedad metastásica ósea acá tenemos otro caso para que vean cómo se van juntando los diferentes medios del examen clínico que nos va a hacer ver que hay una lesión tumor en la zona paraprocantérica una radiografía en la cual si nosotros conocemos la teoría de las cuatro densidades que la conocen perfectamente vamos a empezar por preguntarle a la doctora doctora usted que tiene las copias perfectas de lo que yo digo cuáles son esas cuatro densidades y para qué se vive para empezar la radiografía ¿es una radiografía buena o es una mala radiografía y por qué si usted conoce la teoría de las cuatro densidades pues podría hacer un análisis de la radiografía sobre esa base teórica y me diría si esa es una buena o es una mala radiografía y además ya me estaría dando una hipótesis diagnóstica dice usted doctora ¿cuáles son las cuatro densidades? ósea ¿cuáles? ósea no a ver dice usted doctor ¿quién sabe? dado esto obligatorio también estamos en bueno yo no pero ustedes están todavía en fase de aprendizaje ustedes todavía pueden tener omisiones porque no se acuerdan de lo que ya les han enseñado ¿quién sabe cuáles son esas cuatro densidades? y a qué corresponde cada una esto es muy importante porque acá esto viene una radiografía tienen que hacer una evaluación crítica de la calidad de la radiografía antes de evaluar el contenido de la radiografía la primera densidad se llama densidad de aire y a qué corresponde a la zona donde el rayo no encontró ninguna resistencia se salió de la máquina a la placa esa es la de ahí la segunda densidad es la densidad de grasa y a qué corresponde a qué estructura anatómica corresponde al tejido celular subcutáneo la tercera densidad es la densidad de agua y a qué corresponde a los músculos y la cuarta densidad es la densidad metálica a qué corresponde a la cortical del hueso no sé entonces si hacemos un análisis base en estos criterios de esta radiografía usted me puede decir es una buena o una mala radiografía ¿se ven las cuatro densidades? sí se ven las cuatro densidades aire grasa agua y mentales ¿y cuál es el diagnóstico ahí? a ver ¿quién sigue? ¿sí doctora? ¿cuál es el diagnóstico? ¿qué le llama la atención en esa radiografía? ¿en esa radiografía qué le llama la atención? ¿alguien se ha dado cuenta? ¿alguien sabe qué es? facilito acá hay un hincha de Perú acá hay un tufrido hincha de Perú a ver usted que es un tufrido hincha de Perú ¿qué le hace pensar doctor esta radiografía? ¿ponerse a la camiseta de Perú después del sorteo de ahí eres un tribo? pero bueno el optimismo es el último que se pierde ustedes observan acá una densidad de grasa donde no debería haber densidad de grasa que además está bien delimitada bien delimitada viendo eso nosotros podemos ya poder hacer una hipótesis diagnóstica que esta es una tomografía grasa probablemente un hipoma vamos a la tomografía y en la tomografía ustedes observan la lesión que está dentro del músculo pero que tiene la misma densidad del tejido celular subcutáneo entonces ya tenemos dos dos soportes para la hipótesis diagnóstica que habíamos hecho vamos a la resonancia y en T1 vemos que tiene densidad de grasa tan igual como el tejido celular subcutáneo la hipótesis diagnóstica que se hizo fue que se trataba de un hipoma ahora se pueden preguntar ¿por qué no un liposarcoma? porque el liposarcoma suele ser un tejido irregular con densidades que no son uniformes como se ve acá que se ve perfectamente uniforme y correspondió efectivamente a un lipoma un gran lipoma que teníamos fíjense como el ejercicio el ejercicio de lo que sabemos nos permite llegar a una hipótesis en diagnóstica de manera relativamente sencilla por si acaso estos estudiacanos son de Walden el problema que ocurre con los tumores primero es que son raros son poco frecuentes los podemos confundir con otras enfermedades en nuestro medio por ejemplo los grandes simuladores de tumores son las osteobelitis y la osteobelitis son grandes simuladores se pueden confundir con enfermedades metabólicas como por ejemplo y el otro factor que ya depende de nosotros es la inexperiencia en el tratamiento de esta lesión se dice que en la vida útil de cada uno de los médicos que no se dedican solamente a esto pueden tocarse con tres a cinco casos en todas las medidas como médico entonces la posibilidad de tener como primera prioridad es un poco más difícil las clasificaciones son una herramienta indispensable para poder seguir con el criterio de sistematización que les mencioné para poder ser sistemático tenemos que ayudarnos en una serie de aspectos entre las cuales las más importantes son las clasificaciones en este caso las lesiones que podrían que podrían evaluarse por posibilidad de tumor pueden ser las lesiones tumorales propiamente dichas que pueden ser benignas o malignas las lesiones pseudotumorales como por ejemplo los quistes óseos y las lesiones que estimulan tumor que ya mencionamos como algunas infecciones como las femenilípticas o las pulosas esta es la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud del año pasado salió en el mes de enero con relación a los tumores óseos de esa manera de información y de distracción porque como hay mucha luz acá no lo van a ver y tampoco se van a acordar aunque lo vieran así que solamente para que vean que está todo desgematizado y es una herramienta que debemos utilizar nosotros dentro de las lesiones benignas por ejemplo puestas pueden ser activas pueden ser inactivas acá tenemos un caso de una lesión que ya habíamos visto en la radiografía una lesión biográfica que compromete la metástasis en el cual nosotros hicimos una biopsia pensando que podía ser un tumor de células gigantes y cual fue el diagnóstico a ver quien sabe cual fue el diagnóstico y a la hora de hacer la cirugía resecamos nosotros el trayecto de la biopsia acá tiene la resonancia magnética en la cual se ven niveles que es característico de ¿qué diagnóstico? y acá tienen la macroscopía que es muy parecida al tumor de células gigantes dentro de las lesiones malignas fíjense ustedes acá tienen una lesión que muestra hueso donde no debe haber hueso es decir densidad y cortical donde no debería haber densidad y cortical la resonancia magnética muestra una lesión formadora de hueso que ha roto la cortical es decir que es extracompartimental que corresponde a un osteosarcoma mientras que esta lesión en la cual se ve una lesión geográfica donde llama la atención un adelgazamiento de la cortical como cuando uno agarra la plastilina y con la uña elevación de Martín que se llama el signo de la uña ese signo es el único con la radiografía que nos permite orientarnos a que se pueda tratar de un condrosalcoma el resto mayormente no un osteo o un osteo interno que puede corresponder a un condroma fíjense la resonancia magnética muestra la gran extensión además tiene contenido líquido y miren acá postura de cortical es un condrosalcoma estacompartimental el tipo que tiene líquido es un condrosalcoma esticompartimental o sea la observación nos va llevando a nosotros a ir agudizando nuestras hipótesis diagnósticas acá otro caso uno de ustedes ha visto esta paciente la vez pasada que vino fíjense una lesión geográfica epificialia pensamos siempre por localización que puede ser un hipótesis atriblimático un condrosalcoma es un condrosalcoma pensando que en un condrosalcoma hicimos la biopsia y sin embargo no es un condrosalcoma que es una rareza que es un fibroma después de 18 también llamado fibroma desmoplástico o fibromatosis pseudo-sarcomatosis es decir que algunas veces puede parecer algo y sin embargo la biopsia nos lleva a cambiar de error en este caso para que vean ustedes la aguja de yanchir y que es la que usamos para nuestras biopsias y en este paciente que ya vimos también la placa y que correspondía a un quisto de osino y acá tiene un caso interesante fíjense huesos no debe haber huesos metágenes abiertas pacientes con dolor tumefacción mal estado general mal estado general nosotros pensamos que se trataba de un osteosarcoma a la hora de meter la aguja para hacer la biopsia para felicidad nuestra y el paciente sacó el curso es decir se trataba de un osteomoritis fucal en el peor de los casos se puede dejar algo de cojera pero no lo va a matar mientras que un osteosarcoma sí lo puede matar cuando hicimos este diagnóstico sí podía haber ocurrido eso y este es un paciente que es hijo de un famoso congresista famoso congresista que me tenía podrido porque me pasaría todos los días hasta que le dije que no se preocupara que eso no era cáncer pero felizmente que no fue cáncer este chico ahora es psicólogo es un investigador de aspectos conductuales y muy muy destacado finalmente para completar el estadiamiento era el aspecto relacionado con la biopsia todo este proceso se llama estadiamiento la conclusión de este proceso es que sabemos qué tumor es cuál es su potencial conducta biológica y sobre esa base nosotros establecemos un plan de tratamiento de acuerdo a los protocolos que se manejan una pequeña revisión fíjense una radiografía convencional una radiografía digital la capacidad de resolución obviamente mejor de la digital acá se ve un tumor de parte de plantas que normalmente no lo y esto no lo hubiéramos podido detectar sin embargo fíjense acá vemos una lesión de aspecto nervoso característico de las lesiones contrales no se olviden acá tenemos como se ve en el arco ence cuando decimos la biopsia una gamografía que muestra un aumento de captación a nivel de la rodilla y una lesión un poco más alta no se olviden que la gamografía es muy sensible pero es casi nada específico y acá una lesión que muestra una fractura patológica por una metástasis un quiste ocio simple este es un caso en el cual nosotros tuvimos el problema que era una fractura ¿cómo se llama la fractura que tiene dos niveles? una fractura que compromete un segmento del hueso ¿cómo se llama la fractura? segmentaria segmentaria en este caso el problema no era la lesión quiste ocio simple no es nada es un hueco no hay nada más sin embargo tuvo una fractura subcapital una fractura subprocantérica el mecanismo de la lesión un mecanismo muy simple el chico que está jugando fútbol le hace muy fácil levanta el pie le cae la bola en la punta y el pie y se fractura se llama fractura patológica ¿por qué? porque no existe una relación entre la causa y el efecto en este caso coincidieron la energía de levantar el pie la velocidad que traía la bola y ese momento de fuerza determinó que el brazo de palanca se aplicara todo acá y produjera eso esta es otra lesión también un quiste eso simple en el perón de proximal todo el mundo dice papayita no hay ningún problema pero ¿cuál es el problema acá? ¿quién me dice cuál es el problema? ¿cuál sería el problema en esta zona? ¿ahí? para eso ustedes han estudiado anatomía tienen que estudiar anatomía y qué cosa es lo que ocurre cerca de la cabeza del peroné pasa un nervio ¿cómo se llama ese nervio? el peroneo el peroneo común o siático con el puerto externo entonces lo que parece muy simple no es tan simple porque para tratar esto hay que hacer un abordaje que nos va a llevar primero a aislar el nervio y luego a hacer la ventana y si nosotros utilizamos algún ayudante como por ejemplo nitrógeno la nitrógeno puede producir una parálisis del nervio temporal o definitiva entonces lo que parece una lesión muy simple como es un hueco esto del hueso resulta que para el tratamiento quirúrgico es un poquito más que algo complejo una lesión otra lesión acá miren que compromete el sacro el ilíaco esto resultó ser un tumor de células gigantes de grado 1 o 2 sin embargo es la localización la localización lo que hace complejo el tratamiento en este caso hicimos cureta y utilizamos nitrógeno y en radioterapia posoperatoria actualmente sobre la base de cuáles son los trastornos a nivel de los genes se están utilizando medicamentos como el de nosumab que permite bloquear algunos efectos de estos trastornos genéticos y permite controlar estas lesiones acá una reconstrucción tridimensional en una tomografía fíjense la tomografía producir un bloqueo mecánico en la cadera y se trata de un simple osteocontrol pero la localización lo hace complejo para poder operar esta es una paciente que vamos a operar dentro de dos semanas lo operamos hace 5 años si no me equivoco de una fibromatosis cedosarcomatosa retiramos el 99.9% de la lesión pero cuando uno lee los libros dice que esto tiene un riesgo que sigue acercando al 100% el hecho es que después de 4 años y medio aparece una acumulación más grande que la que tiene ahora felizmente la biografía que le hemos hecho la semana antepasada muestra de que no hay compromiso del paquete vasculoso nervioso en dos semanas más o menos debe estar entrando una cirugía difícil una cirugía con alto riesgo y generalmente estos pacientes a largo plazo terminan en una amputación y hasta ahora no hay un no hay un tratamiento no quirúrgico que sea adecuado de esta radioterapia la radioterapia controla el crecimiento pero en un porcentaje significativo de casos lo minimiza entonces a veces el remedio se viene haciendo peor que la enfermedad en este caso una anqueografía tiene ustedes una anqueografía convencional una digital la diferencia es que la digital suprime o minimiza la parte ósea para facilitar una mejor visión de la parte vascular en fase inicial o arterial en fase tardía o venosa acá lo que vemos es que se trata de un mangioma intraóseo que es una rareza también en esta anqueografía digital fíjense ustedes como es la neovascularización la cantidad de vasos que se forma acá este es un caso raro también de un sarcoma sinovial que aparece en el antepie no es una localización habitual en esta otra situación fíjense ustedes una lesión del peroné huesos debe haber huesos igual ociosarcoma hasta que demuestren lo contrario si observan ustedes la resonancia es una lesión formadora de huesos que ha roto la cortical es decir es esta compartimental el diagnóstico es de un osteosarcoma le hicimos una arteriografía que en todo se veía como si fuera una sola cosa los vasos sanguíneos aplicando la angiografía digital por sustanción se puede ver mucho mejor los orígenes del hueso en este caso la cirugía que se hizo fue una resección de peroné proximal y parcial de la tibia este paciente falleció unos 3 o 4 años después la cirugía es la cirugía el fet ya lo hemos visto no lo vamos a repetir y acá unos casos para que vean cómo se complementan las diferentes opciones psicolográficas una radiografía que muestra una reseo geográfica irregular en el calcaño una tomografía que muestra que además esto es prácticamente un contenido líquido vacío la resonancia magnética que sí refuerza la posibilidad que lo que hay adentro sea líquido o sangre hacemos la ventana dentro no hay nada acá se vengan algunas membranas que corresponden a la pared de la institución simple y para que tengan una idea de tamaño esto ingresa prácticamente completa una gasa de 20 por 20 para que tengan una idea de tamaño el tratamiento por estaje electrofulguración injerto que puede ser heterólogo o injerto homólogo ¿qué es un injerto homólogo? a ver vamos a ir acá por las tribunas a ver usted otro que es un injerto homólogo es un injerto es un injerto homólogo pero fuerte es un injerto homólogo a ver si sabe que es un injerto homólogo para que se lo haría para sus colegas no lo quieren nosotros nadie lo quieren a ver quien sabe que es un injerto homólogo el mismo de la misma persona y el heterólogo cuando es de otra persona que puede ser viva o cada vez y que es un injerto estructurado que es un injerto estructurado a ver el rector tiene el número que es un injerto estructurado más que tiene estructura que estructura tendrá la de la parte del hueso que se va a reemplazar se va a reemplazar un fémur un injerto estructurado de fémur que tendrá que ser un fémur y que es un injerto no estructurado que es un injerto que es un injerto no estructurado que es el que no tiene una estructura definida el ejemplo clásico ¿cuál es? los chips que es el hueso es composo cortado molido no tiene la forma de lo que se va a reemplazar acá tienen ustedes la aguja de yamshiri para hacer la biopsia con relación a la biopsia nosotros preferimos hacer biopsia con aguja para las lesiones óseas y biopsia incisional para las lesiones de parte una biopsia siempre teniendo en cuenta por donde va a pasar la incisión en la cirugía definitiva una biopsia incisional permite tomar muestras de mayor tamaño pero tiene problemas de la longitud de la incisión acá tenemos una incisión biopsia que es otro procedimiento cuando tenemos una evidencia clínica y cronográfica de que la posibilidad de que sea maligno la lesión es mínima se hace una incisión biopsia como por ejemplo en los encondromas de mal los encondromas son tumores cartilaginosos que tienen como característica radiológica un moteado puntiforme ya si no contestan esa clínica y les saben más de ese entonces la incisión biopsia consiste en hacer el retiro del tumor con algún método ayudante como por ejemplo usamos la electrofulguración y la colocación un ingerzo antes de esa biopsia los principios básicos de la biopsia son muy importantes primero se recomienda que debe ser hecha en el centro asistencial donde se va a acceder al paciente muchas veces nos mandan pacientes con su biopsia con su biopsia pero el pobre hombre llegó con su biopsia con su diagnóstico y con su diagnóstico y con su diagnóstico y con su diagnóstico no debían hacer y de preferencia se dice que debe ser hecha por el equipo o por el médico que lo va a operar lo que les dije al comienzo el cinto anatómico es más fácil y no siempre es el más indicado se relaciona directamente con el pronóstico y siempre que haga una biopsia tiene que ser planificada la aguja de yanchiri permite hacer biopsias de zonas muy accesibles como la cabeza de lúmero a zonas de más difícil acceso como por ejemplo en la región supracetabular el profesor Enikin que sistematizó esto en los tumores benignos malignos que ya lo hemos mencionado pero es importante saber que los benignos los dividen de inactivos o latentes activos y activos agresivos y los malignos dependiendo si son intra o intracompartimentales de bajo grado de malignidad de alto grado de malignidad y en el caso de enfermedades metastásicas por cualquiera de las formas se considera de grado 13 el concepto básico es el de intra y esta compartimentalidad es decir si está dentro del compartimiento donde nació o ya rompió y salió los benignos ya hemos mencionado inactivos activos y localmente agresivos fíjense un tumor inactivo o latente siempre está dentro del compartimiento donde nace y no produce discursión de este compartimiento por ejemplo un quiste óseo un defecto fibroso cortical un fibroma nocificante en este caso un quiste óseo de calcaño otro paciente miren el líquido que es probablemente lo que hay adentro un quiste óseo simple mientras que los que son activos ya tienen algún grado de crecimiento ya afectan un poco el compartimiento donde nace en este caso puede producir adelgazamiento o expansión de la cortical o puede producir una expansión de las partes blancas fíjense una lesión que aumenta o cambia los perfiles de la rodilla se trata de una lesión cartilaginosa con hueso y cartílago un osteocondroma miren la capa externa cartila o la capa externa hueso otra lesión geográfica que compromete el cóndilo externo del femur con un boteado algodonoso interno característico de las lesiones controblásticas en la resonancia magnética lo pueden ver y acá está el contenido se trataba de un controblastón los agresivos son aquellos que no solamente ya deforman el compartimento sino que tratan de salir del compartimento o invadir compartimentos adyacentes a la lesión pueden dar un fenómeno astásica a distancia y más característico es el tumor de células gigantes como este que ven acá una lesión geográfica en tibia proximal miren se hizo un curetaje electrofulguración cemento y miren la cantidad de tumor que salió de hoy estos veninos agresivos además dan metazas pueden dar metazas y por diferentes mecanismos el principal es por extensión local puede ser por diseminación mimpática o por diseminación hematógena los focos de fractura son sitios de diseminación tumoral muy muy activos acá tienen el esquema es un esquema clásico también lo van a encontrar en todos los libros de cómo es que se puede diseminar un tumor se puede diseminar a través de la cápsula del mismo tumor a través de las estructuras intraarticulares sea los ligamentos a través de extensión articular directa por ruptura o invasión de la articulación por fracturas la metástase y el salto que es característica del osteosarcoma por los hematomas de fractura y por bi-hematógena los tumores sarcomatosos rara vez se diseminan por vía de la infancia uy ya les dije ¿quién es el pintor? el de la infancia vaya esta es la primera parte que quería conversar con ustedes la parte general es la parte que ustedes deben tener siempre en cuenta la cuestión nosográfica las cuestiones ya muy específicas que van a encontrar en los libros que tienen interés pero luego vamos a revisar algunos casos para que vean qué es lo que se puede hacer qué es lo que se puede hacer en la parte que se conoce como oncología ortogénica vamos a pasar lista mientras descansamos un ratito